El actor español Enrique Arce protagonizará una nueva comedia egipcia llamada La cosecha del kaki y se convertirá así en el primer actor español en llegar a la gran pantalla en Oriente Medio y toque a su juicio, abre una beta de cooperación entre el cine árabe y europeo. ¿Qué te parece? El otro día pregunté si había algún actor europeo o americano que hubiera venido antes y dicen no, eres el primero y ser primero mola mucho porque siempre tiene esa connotación de que si va bien fuiste el primero y si va mal nadie se entera. El artista valenciano que interpretó a Arturito en La casa de papel planteó que la industria egipcia y árabe por extensión puede seguir los pasos de la española para alcanzar fama mundial. Yo he rodado en Hollywood, yo he rodado en España, te aseguro que La casa de papel no tiene nada que envidiar a ninguna producción estadounidense, por mucha pasta que tengan. Entonces, ¿por qué no puede pasar lo mismo con el cine árabe cuando se establezcan esos vínculos que establecimos nosotros con los americanos y dejamos de tener ese vértigo? Arce Darabida en esta comedia egipcia al cabecilla de una mafia española, un papel de antagonista entrañable y un reto totalmente nuevo para el actor que pese a ello lo ha hecho con gusto. Puedes desbarrar más, puedes volverte más loco, puedes hacer más cosas, puedes exagerar más, cosas que siempre los actores estamos como intentando y aquí ha sido jugar y funciona. Y es que la cosecha del kaki define a la perfección la esencia del cine egipcio, donde los actores tienen una tendencia natural hacia la comedia, un entorno ideal para Arce, quien prevé que la película será un éxito entre la comunidad de habla árabe.